Cogemos una hoja. Blanca por un lado y naranja por otro. Las medidas son 15 por 15. Doblamos por la parte naranja a la mitad formando un triángulo. Abrimos la figura y lo volvemos a doblar en el otro sentido formando otro triángulo. Después abrimos la figura y vamos a llevar el pico hasta el centro. Hacemos lo mismo con el otro lado. Una vez doblado lo volvemos a doblar por la mitad. Primero de un lado y luego de otro. Por último, una vez más, lo doblamos a la mitad. Esta es la figura que nos queda. Ahora la damos la vuelta y llevamos la parte naranja hacia adentro. Primero de un lado y luego del otro. Después hacemos un pequeño pliegue hacia afuera para que nos vuelva a quedar la parte naranja donde estaba. Después cogemos las esquinas y las metemos ligeramente. Primero de un lado y luego del otro. Ahora doblamos por la mitad la figura. Una vez doblado por la mitad y marcado el centro, vamos a llevar un lado de nuestra vela hacia arriba. Primero de un lado y luego del otro. Como veis, nos queda un pico abajo que doblaremos hacia arriba. Por último, podéis ayudaros de pegamento para poder marcar bien la figura y que quede así de bien.